Llegaste a mi Con la esbelta y sensual Olvive De una reina Tu figura preciosa Perfecta toda Todo en su justa medida Y forma En ti Señor 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 Exuberante Exuberante Perfectamente Voluptuosa Perfectamente Voluptuosa 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 No 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 Tuve poder Para resistirte Para resistirte Mi voluntad Mi intención Solo un loco deseo De poserte De poserte Toda 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 De todo lo que hicimos, nada jamás podré olvidar. Ni el más mínimo detalle, bajo la luz de esa luna. Perfectamente, voluptuosa, exuberante, 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 belleza imperial. Llegaste a mí y me arrebataste el corazón. No tuve poder para resistirte. Mi voluntad de intención... ...